Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa, todos somos Lenous. Aquí, bueno, es que yo sé que en internet no hay tiempo, ni espacio, ni nada de esto, pero... Pero puedes decir buenas tardes, o sea, sin problema. Pero buenas tardes, lluviosas, frescas, maravillosas, que nos hacen tanta falta en Guadalajara. Sí, sí. Maldito cambio climático. Pero bien, estamos frescos y felices. ¿No, Paco? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, fíjate que bastante contentos de... Hemos tenido muy buenos invitados esta semana, y aparte, muy buena respuesta, estamos a casi nada, estamos a dos semanas de nuestro sexto aniversario, ya como revista y como radio, como el segundo año, y como podcast, y esta cuestión de video, como seis meses, así que ahí la llevamos, pero... Muchas gracias, quisiera invitarlos, obviamente, me toca la parte de las redes sociales, saben que nos encuentran por lenoscultura.com, ahí encuentran la revista, y si no, pues en redes sociales, ya saben, en Facebook estamos como Lenoscultura, Lenoscradio, o todos somos Lenosc, y bueno, pues en Twitter como Lenoscultura, y en otros lados también como Lenoscultura, ustedes pongan Lenoscultura en Google, y eso nos quieren mucho, y ahí aparecemos. Saludos. Hasta dónde está la oficina, parece, así que síganos. Y pueden venir a visitarnos y todo. Bien, pues, esta tarde maravillosa, vamos a hablar de un proyecto que me parece interesante, pero tengo dudas, tengo muchas dudas, y espero que puedas aclararme. Aparte es atractivo, porque de pronto, hablábamos hace un par de programas de esta cuestión de cómo en algún momento tomamos como las culturas, las altas culturas que no se hablaban para nada con las culturas populares, ¿no? Esta cuestión de, no, es que es cultura popular, exactamente. La alta cultura y la baja cultura. Que es horrible. Cosa más. Que este tipo de dinámica es horrible, pero este proyecto que nos vienen a presentar el día de hoy, tiene mucho que ver con este nuevo sentido, de pronto, del ciudadano, de crear comunidad. Digo, después de que estuvimos tanto tiempo pensando en el individuo como tal, y en tratar de que todo fuera esfuerzos, digamos que en este caso singulares y aislados, pues ahora estamos con esta cuestión de directamente el trabajo comunitario. Pero esta es solo la introducción. Así es. A ver, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, por favor preséntate y platícanos, danos el nombre del proyecto que vienes a presentar y un poquito de qué es tu proyecto. Sí, claro. Bueno, yo soy Bayardo Vega, personalmente pertenezco a la colectiva Barrotera Mexicana, que es una promotora de desarrollo cultural comunitario. La razón por la que estoy aquí es no tanto para Barrotera, sino porque además, Barrotera junto con otros colectivos y colectivas, integran la red de cultura viva comunitaria Jalisco, que a su vez se suma a la red iberoamericana de cultura viva comunitaria. La cultura viva comunitaria debe su nombre a, o más bien, se origina en Brasil hace, en el 2004, de hecho, con Lula de Silva, cuando llegó al poder el Partido de los Trabajadores. Y en realidad, a lo que este movimiento nombra es al hecho de disponer de una política cultural, política pública, que lo que hace es justamente repensar esto de a qué llamamos cultura, o qué es eso, o qué sí es cultura y qué no es cultura, pero sobre todo a entender que la cultura y la comunidad, cuando se juntan, se convierten en una forma de hacer frente a las problemáticas sociales que hay muchísimas, y según el contexto, pues serán unas más predominantes que otras. Entonces, este movimiento, con este nombre como tal, lo que postula es entender que la cultura no es, por ejemplo, la Galaguetza, digo, hablo de la Galaguetza porque es como fácil de ubicar, imaginarnosla, verla, visualizarla, pero antes pensaríamos que la Galaguetza es un evento en un auditorio muy grande, donde salen unas gentes vestidas como folclóricamente y hacen algo bonito, y eso es un orgullo de México, y es arte, ¿no? Pero no, resulta que la cultura no es ese evento en este auditorio, la cultura, el patrimonio cultural, es la gente, o sea, si algo sigue vivo, son los humanos que siguen o preservando o resignificando todo este acervo cultural, histórico, ideológico, que nos ha llevado hasta donde estamos, que puede o no gustarnos, pero nos toca trabajarlo, entender que la cultura es un organismo vivo que está todo el tiempo cambiando y que va más allá de lo que antes se llamaba las bellas artes, o la alta cultura. Sí, porque aparte, digo, dentro de la discusión, siempre caemos en esta comparativa, ¿no? Y después estuvimos tan acostumbrados durante algunas épocas en México, a que no te permitieran inclusive como público la entrada a ciertos lugares, porque obviamente no concordabas con un perfil cultural, ¿no? Y de pronto se mantenía como alejado al público común de estos recintos. Y por el contrario, cuando cuando se acudía por parte de algún organismo gubernamental al extranjero, presumían precisamente lo que ellos no apoyaban, ¿no? Esta cuestión de pronto del mole de Oaxaca, de los bordados que se hacen no precisamente en el Palacio de Bellas Artes, y bueno, de la charrería y de todo lo demás que podemos estar hablando en este momento, que no precisamente sucedía dentro de los grandes foros de la alta cultura. Obviamente, aquí entramos dentro de una discusión mucho más amplia y podríamos agotarnos el tiempo hablando de la cultura, pero quisiéramos más bien que nos invitaras y que invitaras obviamente al público a ver lo que ustedes están trabajando, porque creo que eso es una parte importante. Al final de cuentas, creo que el proyecto que ustedes tienen, que bueno, pues mucha gente ya lo ha escuchado y si no, los invito a que pongan Cultura Viva Comunitaria, sea México o Jalisco, y que vean un poco de lo que se está haciendo, porque particularmente me invita a querer participar, y me invita de pronto a querer estar involucrado, a querer conocer, porque aun cuando vivamos en una ciudad, y lo platicaba en un programa anterior, que tiene mucha efervescencia cultural y que todo el mundo está haciendo algo al respecto, pareciera que somos pequeñas islas, y que de pronto como que no embonamos unos con otros, está esa parte del ego artístico también, de no, es que yo no me llevo con estos proyectos, o con fulano, pero lo que ustedes están haciendo realmente es muy valioso en esta cuestión de querer, o tratar de hacer visible todo lo que se genera por parte de las comunidades, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que parte de esta política de Cultura Viva, tiene básicamente como cuatro pasos, por decirlo de algún modo, que consiste en primero en reconocer que es a las personas que generan esa actividad cultural, ese patrimonio cultural tangible o intangible, que ya también son conceptos viejos, pero funcionan para explicarlo de manera resumida, lo primero es reconocer, luego es reconocer, identificar, luego es encontrarnos, coincidirnos, validarnos mutuamente, a lo mejor yo no hago danza folclórica, pero a lo mejor si hago hip hop, que es otra expresión cultural también, ¿no? Entonces, validarnos en ese sentido, y después, por último, pero no menos importante, está la trascendencia en lo político, no en los partidos, sino en lo político, en lo público, una incidencia política importante, que impacte en las mejoras de nuestra comunidad. Sí es bien importante aclarar en esto que el movimiento de cultura viva comunitaria, sí tiene, desde el principio de sus orígenes, una intención política, no partidista, pero sí política de incidencia y en el cambio social, ¿no? Entonces, otra cosa que también comentaba, si se me hace bien importante, aquí lo que se valora y en lo que se construye, en lo que se basa la construcción de esta red, son dos cosas muy sencillas que de pronto se pierden muy fácil, ¿no? Pero es la confianza y la amistad. Entonces, ¿qué tiene de bondadoso esos valores? Que si alguien se acerca, por fines proselitistas, no se va a ser amigo de todos los que queremos hacer algo genuinamente, ¿no? Porque te implica compromiso, te implica vulnerarte, te implica reconocer que tienes ciertas capacidades, pero que te faltan muchas más y que la unión hace la fuerza. Entonces, sí se me hace bien importante puntualizar que un valor fundamental es también la colaboración, la cooperación y la integración y el reconocimiento de cada comunidad, hablemos en este caso de ciudades, de cada barrio que tiene ciertas problemáticas, pero también sus vecinos, no sólo los artistas o los gestores culturales que han estudiado algo, son capaces de hacer algo, ¿no? De hecho, el principio básico es que la comunidad primero dialoga, expone y luego, si acaso tal vez nosotros podamos aportar algo, pero en ese orden, ¿sí? Implica también invertir la lógica. Sí, claro, porque después estamos como muy acostumbrados a esta cuestión de esfuerzos, entre comillas, que no impactan a nadie, ¿no? Porque no se socializó, porque en su momento, de pronto, fue forzada tal comunidad a que le pusieras ahí a lo mejor un carioca dentro de un área en la que no estaban tan interesados, pero si hubieras escuchado a lo mejor que sus necesidades, o en este caso, sus talentos daban mucho más para la pintura, pues obviamente hubiera sido mucho más protegido. Por ahí tenemos el ejemplo, digo, yo viví muchos años en la zona de Santa Cecilia, aquí en Guadalajara, y pues obviamente de pronto tienes como esos esfuerzos en vano que se hicieron durante mucho tiempo, y de repente hasta que no involucras a la comunidad, digamos, que logras que haga match con la comunidad y que ellos mismos impulsen y que sean los promotores y que sean los que estén de pronto empujando estos proyectos, ¿no? Por ahí también le mandamos un saludo a la gente de Radio Comunitaria, del Escarabajo, que digo, hemos coincidido en más de alguna ocasión por ir platicando con ellos, y bueno, obviamente todo esto que comentas, pues sí, también tiene desde el otro lado a gente que ha estudiado y que tiene como este empuje también, una parte por la academia y otra parte por lo teórico, ¿no? Que también hace mucha falta como poder coordinar todos esos esfuerzos, y sí tiene que ver mucho de lo que mencionabas, creo que es básico en la vida, esta cuestión de la confianza y el compromiso, ¿no? Porque hasta en una relación familiar o en una relación personal, si se rompe la confianza, se rompe todo. Entonces, sí, efectivamente, cuando no hay una cuestión de partidos políticos, tú tienes una muy buena frase de uno de tus maestros, que sí me gustaría como que la compartieras, porque creo que lo dice todo, ¿no? Sí, le mando muchos saludos a Antonio Magregor. Nunca se va a olvidar esa frase precisamente porque él nos decía que los gestores culturales no tienen color ni tienen partido, ellos trabajan con una sola bandera y es la cultura, y donde haya algo que hacer por la cultura, ahí está un gestor cultural. Me parece maravilloso, pero también creo que hay que notar algo, Paco, tú dijiste que cuando involucras a la comunidad, las cosas salen mejor, porque realmente se cubren necesidades latentes. Yo creo que en este caso no estás involucrando a la comunidad, yo creo que en este caso es la comunidad la que se está involucrando a sí misma en hacer algo para sí mismos, que me parece que es el corazón de todo el proyecto, ya tú nos dirás, porque no es necesario que los convoques, digo, salvo hay que comunicarles que existe un espacio donde pueden coincidir, pero sí que se me hace muy importante que hay muchísimas quejas desde que yo tengo memoria de lo que sucede en las calles, de lo que sucede en las colonias, de lo que sucede en todo el estado, bueno, lo que sucede en la esquina, siempre hay como muchas quejas y poca respuesta. Creo que este es un momento maravilloso donde todas las personas que realmente están dispuestas a vivir ese cambio que necesita los muchos espacios que tenemos en Guadalajara, en Zapopan, en Jalisco, en general. En el interior del estado, ¿no? También. En el interior del estado. Son problemáticas diferentes. Porque además te voy a decir algo, las personas tenemos unas ideas maravillosas para los lugares donde vivimos. Yo lo viví en esta colonia en la que estamos porque hace no muchos años, afuera de el fraccionamiento, había un terreno baldío. Y todo mundo decía, vamos al terreno baldío, y vamos al terreno baldío. Y de niños soñábamos con que, y niñas, soñábamos con que un día cortaran el pasto del terreno baldío para ver si podíamos jugar algo. Y hoy me siento muy orgullosa porque sé que fue la comunidad alrededor del terreno baldío que descubrió que era un área verde y que trabajó en pro del área verde y entonces ahora tenemos hasta un kiosco. Sí, don. ¿No? A veces yo pienso que el kiosco, de pronto he estado por ahí estudiando qué son los kioscos y para qué funcionan. Pero finalmente existe un parque con bancas, con espacios y luego se hace una división ahí fantasma para los perritos y luego para los niños y luego para las señoras más grandes. Pero también se ha vuelto hasta un punto de interés donde últimamente, digo, porque estamos aquí y aquí está la oficina bastante cerca, donde de pronto hasta las mismas gentes de la comunidad venden comida, ¿no? Tal día que está el evento y está la señora que sabe hacer de pronto pies y ella ahí vende algo. Pues creo que sí tiene que ver mucho con lo que comentabas, con esta cuestión de apropiarse de los espacios, pero también que ellos no sean los que lo definen, ¿no? Exacto, pero yo no sé, tú ya nos explicarás después del corte, porque vamos a ir a un corte, perdón que me esté robando el tiempo, solamente quiero decir algo, yo todo esto lo veo como ahora tradúcelo a la cultura, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a platicar de esto regresando, vamos a un corte. Sí, vamos a un corte y ahorita regresando, digo, si nos gustaría que platicaras un poco más, vienen obviamente no solo a platicarnos del proyecto, sino vienen a invitarnos obviamente a que nos involucremos, tienen actividades importantes muy, muy pronto. Y bueno, también para que usted que nos está escuchando, digo, si nos está escuchando de otra parte del país o de otra parte del mundo, pues busque también sus movimientos, ya como lo comentó, hay una red cultura viva ibercomunitaria y cibercomunitaria, porque puedes entrar por medio de línea y te puedes de pronto ahí unir, hay muy buenos proyectos, pero ahorita regresando platicamos un poco más, porque siempre nos falta tiempo para estas entrevistas, ¿te parece? Ya sé, regresamos. Muy bien, regresamos. Bien, pues estamos de regreso aquí en su programa Todos Somos Lenos y pues estamos hablando de cultura viva comunitaria, digo, si no se han perdido, si entraron tarde al podcast, que es bastante raro porque te lo descargas y que es extraño, pero si de alguna manera está como escuchando todo el playlist. No, es que la canción se le olvidó. No, es que de pronto escuchan el, saludos a los que me han mandado mensajes de, no, es que yo pongo el playlist completo de todos los podcast que están y así en el día escucha tres, cuatro podcast, ¿no? Así que saludos a ellos y los dejan en la oficina mientras están trabajando. Espero que no se les atraviese por ahí el lado oscuro porque ese sí está mucho más. Le bajan el volumen, se ponen los audífonos. Pero bueno, estamos hablando de cultura viva comunitaria y en este primer bloque, en el primer bloque pasado hablamos de qué era y más o menos cómo entendemos esta cuestión de la comunidad, pero pues obviamente vienes un poco también para invitarnos y invitar a la gente a que participe en los siguientes eventos que tienen, ¿no? Sí, así es. Antes de pasar, digamos, a la invitación como tal, quisiera retomar lo que comentábamos en el bloque anterior, ¿no? El ejemplo que pusiste es perfecto, ¿no? Porque en realidad esto de ahora venimos y hablamos de cultura viva comunitaria con un nombre, digamos, pero esto que me comentas es, de eso se trata, en realidad el nombre es una excusa, o sea, el nombre de cultura viva comunitaria es una excusa en el sentido de que nos congrega a mucha gente que decimos, oye, pues si yo ya andaba haciendo algo que se parece a eso, ah, pues si quieres, ojalá que quieras, pues intégrate a esta red, ¿no? Porque en realidad lo que venimos a, o lo que queremos visibilizar y potencializar es esto, el trabajo que ya la gente, la comunidad está haciendo porque lo necesita, primero, hay una necesidad real, por ejemplo, un área verde, y segundo, porque se apropia de ello y genera una vinculación afectiva o con espacios, o con modos de expresión artística, o con otros procesos de necesidades, no sé, seguridad, otros temas, ¿no? Entonces, sí me parece importante retomar eso, cultura viva es un nombre cuya intención es convocar, ¿no? Y en esa línea, entonces sí, siguiendo con las convocatorias, es invitarnos al segundo encuentro metropolitano de cultura viva comunitaria Jalisco, 2017 de este año, y platicarles, bueno, la fecha es el 29 de julio, vamos a estar desde tempranito, igual en un ratito más leemos el programa o se los dejamos en los soportes digitales, pero platicarles que este segundo encuentro metropolitano es fruto de, no sólo de un primer encuentro metropolitano, eso es lógico, sino de un trabajo de más de tres años, de un grupo de colectivos y colectivas que hemos estado trabajando en temas de incidencia y de trabajo comunitario, que desde hace seis años trabajamos, pero hace tres años descubrimos este nombre y sobre todo estos ejemplos en toda Latinoamérica, que nos inspiran, que nos motivan y que nos hacen ver que es posible lograrlo, que no estamos inventando el hilo negro tampoco, pero que creo que es muy válido también a veces, pues encontrar formas de decir, ah, vale la pena o mira, si resulta en algo que va más allá de lo romántico que se pueda escuchar, porque también en los minutos que hemos hablado puede sonar todo a una novela imaginaria y no, estamos hablando de 14 años de trabajo de toda Latinoamérica y de tres años de trabajo de esta red, que sigue creciendo y que desde luego la intención es que asisten y sobre todo que se interen a esta red. Sí, aparte, pues fuera de Cultura Viva Comunitaria hay organizaciones que están adheridas a este proyecto y que obviamente son organizaciones que cuentan con todo el respeto dentro de la comunidad cultural, precisamente porque han incidido o han creado algo a favor de la comunidad, ¿no? Estamos hablando, ya nos mencionas que vienes por parte de la barrotera mexicana, que bueno, para todos los que no son de Jalisco, de Guadalajara, pueden buscarlos en línea y verán de pronto que inciden, particularmente en un barrio que a mí me encanta muchísimo por sus nieves y por esta visión de pronto de tener como un pueblo todavía, esa visión de pozos, sus lonches nocturnos, sí, pero si sacaste ya la comida, ¿no? Me dio hambre. Pero no solo eso, o sea, puedes encontrar a muchos de los movimientos y a todas estas iniciativas que hay en Guadalajara, en Jalisco, ya involucradas y participando dentro de esta red. Entonces, no es precisamente que venga alguien a hacer el tema, digo, saludos al señor José López. A propósito de. Pero, pues básicamente, puedes ver que está toda la comunidad cultural y que obviamente también podemos contar y mencionar que hay esfuerzos de las comunidades. Les mencioné yo el ejemplo de Santa Cecilia, creo que es uno de los que más tengo como conocimiento, porque aparte sigue siendo mi barrio, ¿no? A pesar de todo, sigo sintiéndome parte de, pero también ahora que lo mencionabas, pues nos hemos visto incidir en Polanco y en otras colonias de pronto, donde parecía que la cultura no estaba destinada a llegar a esa cultura, digamos que de las organizaciones. Sí, porque además tenemos un concepto muy malo de la cultura, que seguramente nos puede llevar unos tres programas, pero que no es precisamente la alta cultura y luego que todo el mundo la relacione inmediatamente con que seguramente están hablando de ballet, seguramente están hablando de… Pero los esfuerzos institucionales, de hecho, se proyectaban en un solo bloque dentro de la ciudad de Guadalajara, particularmente estamos hablando del centro histórico, donde está como toda la infraestructura cultural, ¿no? Porque aparte tiene que ver con todo, esta cuestión de ¿de dónde lo presentas? Pues no hay infraestructura, siempre es lo mismo que se alegaba. Después recuperas espacios tremendos, digo, por ahí, para los que crecimos en el oriente de la ciudad, pues de pronto, alguna vez hablábamos de este mirador Independencia, que afortunadamente ya hay proyectos que lo involucraron y que se den cuenta que tiene un valor estético espectacular. Es el foro más hermoso que tiene Guadalajara. Así es. Y de la misma forma, pues, se están recuperando por ahí en Santa Decilia, para ser muy exactos, ahora podemos disfrutar la gente que vivimos cerca, o que de pronto tenemos gente que vive cerca, que los espacios se apropiaron de ellos. Pues estas unidades habitacionales que creó la infonavida ya por los años 70, pues ahora involucran ahí al centro un centro de actividades artísticas, donde hay cursos de pintura, cursos de todo, y los niños ahora se apropian de los espacios que antes eran como espacios de delincuencia y ahora ya hacen obras de teatro cada fin de semana, ¿no? Entonces, sí está incidiendo mucho este movimiento. Exacto, es una forma muy interesante de analizar cómo realmente funciona lo que se está haciendo para beneficio propio. Es decir, yo vivo en una comunidad donde, por decirte, en una torre de apartamentos donde el 90% de los departamentos tienen niños y un 10% tiene malandros o drogaditos o lo que tú quieras, que se apropiaron de todo el parque. Digo, todos debemos de tener espacio, pues, pero ellos se apropiaron de todo el parque y luego se juntan todos los demás departamentos y dicen, creo que necesitamos un espacio para los niños, ¿no? Ellos también necesitarán su espacio, nosotros también, y entonces modificas el espacio ya existente, porque lo modificas, como tú dices, con las personas vivas, las que queremos, que queremos en ese espacio, ¿no? Creo que es un proyecto maravilloso, me encanta, me inspira y estoy segura que está inspirando a muchísima gente, para los que ya lo conocían y como que decían, así voy, pero no iban. Creo que a lo mejor aquí los inspiramos un poco más para que vayan, sobre todo porque si nosotros no nos interesamos en lo que es nuestro, nadie más se va a interesar, ¿no? No puedes culpar a terceros de algo que tienes ahí para ser lo tuyo y no lo haces tuyo, ¿no? Digo, en alguna ocasión una amiga que le mandó muchos saludos me dijo, ese muchacho es tu novio, ya considera lo tuyo y ni siquiera era mío, y luego ya lo consideré mi novio y ya fue mío. Es algo así, con un parque, este parque es mío, y luego es mío y punto. Es algo así. Eso fue bastante extraño, pero bueno, qué bueno que sirve para el ejemplo. Es que estoy segura que ese idioma lo entiende a otras personas, ¿no? Pero bueno, nos platicas de qué se va a tratar, a qué hora va a empezar. Sí, sí, claro, mira, bueno, este es el segundo encuentro, es importante aclarar que en el primero se hizo una convocatoria, digamos, como abierta, más general. En este segundo encuentro, claro, se invita a todos los que asistieron en el primero, pero también se invita a las organizaciones o colectivos, pues, que se sientan identificados o que tal vez digan, a lo mejor chance ahí, en algo coincidimos. Pero sí, es importante decir que en este segundo encuentro tenemos una lógica un poquito más como de platicar, de conocernos, desde luego, pero también de comenzar a reflexionar, a dialogar como organizaciones, desde nuestras problemáticas, necesidades, capacidades, y comenzar a imaginarnos esta red, que claro que queremos que crezca, ¿no? Entonces, sí, claro que va a haber un poco de música, de expresión artística, al cierre habrá un festival cultural como tal, sí, pero sí es importante, la idea es trabajar, aunque sea un poquito, pero trabajar en un formato que no es el institucional también, hay que entender algo en las formas, en el espíritu, esto lo que nos convoca es la amistad, el encuentro, la confianza, y la fiesta, ¿no? Pero la fiesta, digamos, la fiesta de la vida, del gozo, de compartir, ¿sí? La otra fiesta a lo mejor ya más tarde la agarramos, pero… Esa se da sola. Esa se dará también después, ¿no? Sí. Pero sí, es un formato de trabajo, pero de trabajo que no tiene nada que ver con… yo qué sé, con otros espacios institucionales, ¿no? De hecho no va a ser aburrido. No, no, de hecho… Es que creo que en esta parte de confianza y cuando se generan ese tipo de ejercicios, lo más importante es que quieras participar, creo que es la parte importante, que te animes a participar, y a partir de eso estoy seguro que más de alguno querrá dialogar contigo, porque también está esa parte, no, yo voy, pero soy muy cohibido, y si me equivoco cuando hablo, y si no sé exactamente qué es la cultura, porque esto está en esta cuestión de, híjole, pues es que si ni la UNESCO se ponía de acuerdo para saber crear cultura, menos vas a tener como la idea. Pero si tú vas a estos encuentros, siéntete seguro que vas a encontrar amigos, que vas a encontrar gente con afinidades o con gustos muy particulares, con los cuales de pronto a lo mejor tienes mucho en común y no te habías dado cuenta, ¿no? Y entonces un esfuerzo que estabas haciendo tú solo, pues puede que se potencie de pronto encontrando estos puntos de encuentro, ¿no? Nos ha pasado de pronto en otros encuentros, en otros lugares en los que hemos coincidido con personas que participan dentro de la red, particularmente por ejemplo con Rafa, que en algún momento hemos platicado con él, que de pronto comienzas a crecer, ¿no? Comienzan a crecer las ideas y pareciera como que avientas una semilla ahí y después comienzas a aventarle como poquito agua y comienzas a tomar la forma que quieras darle. Y créanme, o sea, sí es importante que sepan que no es un formato, como lo mencionabas, creo que es importante, que no es un formato rígido, que todo es, vas a platicar con la comunidad y vas a platicar con personas, que es lo más importante. Y que además a la hora de invitarlos para que lleguen y darles una lista y decirles, esto es y si no es esto, entonces tú no vas aquí, no, estamos construyéndola y cada país tiene sus propios procesos y cada ciudad, de hecho, bueno, aquí hablamos de Jalisco y de la zona metropolitana, pero en Puebla, en Veracruz, en el DF, en Querétaro, en Mérida, así como aquí en Guadalajara, hay otros colectivos que nos encontramos hace dos años en el Nacional y están allá también generando sus procesos. Entonces, no, no es llegar a algo armado, todo se construye de acuerdo al contexto. Sí, es el fin correcto de una red, y va creciendo conforme se le abona en cada lugar. Por ahí lo mencionaba, digo, la ciudad de Guadalajara es una ciudad grande, nada en comparación con el Distrito Federal, pero sí, efectivamente, si lo llevamos a lo micro, la necesidad de cada barrio es totalmente distinta. O sea, Santa Teresita tiene una necesidad muy diferente de lo que puede tener Santa Cecilia y muy diferente de lo que puede tener Lomas del Paraíso, ¿no? O sea, igual, la gente que sale de ahí tiene totalmente talentos, totalmente distintos, pero ambos pueden ser recuperados, visibilizados y obviamente que puedan participar dentro de todos estos espacios, ¿no? Sí, sí, y bueno, no sé si vaya siendo el momento, pero sí me gustaría leer muy brevemente el programa. Ahora sí que, ¿qué va a haber exactamente? Ah, pues ahora mismo se los comparto. Bueno, empezamos a las 10 de la mañana con el registro y un desayuno, para que si se levantan tarde, no se preocupen, ahí va a haber cafecito, pan y frutita, para que al menos no pasen hambre. Luego tenemos, bueno, ya un poco de música y un ritual de bienvenida que vamos a armar ahí mismo. Y después tenemos una presentación muy breve de qué escultura ha habido, digo, ya con soporte gráfico y con una presentación más estructurada, no tanto como en charla, para que si dices, oye, Bayardo, se te pasó darme fechas o, no sé, otros ejemplos, ah, bueno, ahí van a estar, no se preocupen. Y siempre hay más en las páginas. Después tenemos unos bloques de conversatorios en donde cada organización que llegue, ojalá se registren antes, pero si no pudieron hacerlo, de todos modos lleguen el sábado, pasen a la mesa de registro, para que tengan un espacio de presentarse, de compartirse con todas las demás organizaciones y platicarnos qué hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son las necesidades que nos llevaron a hacer esto que estamos haciendo hoy. Y después tenemos, bueno, la comida y al final un taller de vinculación efectiva entre colectivos, organizaciones o gente que quiera hacer algo, ¿no? Entonces, es una sesión, es un espacio de encuentro, un espacio de trabajo también, y sobre todo un espacio que nos brinde herramientas que podamos implementar desde ya para trabajar en esfuerzos conjuntos, ¿no? Eso se me hace también muy importante. Y bueno, ya de cuatro a cinco es una asamblea en donde hablamos de las conclusiones y en un formato de asamblea, no de edazos o de magistrales. Y ya desde adelante, pues ya tenemos una Polanco cada mes, hace el último domingo de cada mes, un festival desde hace más de ocho años, en donde trata temas de derechos culturales, derechos de los niños y otros temas que nos afectan en la sociedad, ¿no? Esta vez lo van a hacer el sábado para que coincida con que hay más gente de toda la zona metropolitana, incluso de Jalisco, ahí. Y para que vean, pues de manera muy concreta, cómo es una de las formas de hacer esto que llamamos cultura viva, ¿no? Que hay muchas, pero no es eso. Es como la cultura, hay una gran diversidad. Sí, es que ahí ya logras, de pronto, ahí como lo mencionaba yo, esta cuestión de ver que es un organismo vivo, ¿no? Y que precisamente la cultura se va transformando de acuerdo a los procesos que vaya generando la propia sociedad, ¿no? Digo, lo que de pronto era como un proyecto, una manifestación de resistencia, después termina siendo un festival cultural que tiene años establecido. Y después suceden cosas como la que pasó en el Distrito Federal, ¿no? Que una película propicia que haya ya todo un desfile para un día de muertos que no se generaba con esa intención, pero que definitivamente la gente lo está ropando y que de pronto vas a voltear y vas a decir, pero bueno, se provocó hace 50 años por James Bond, ¿no? Entonces, sí, la mayoría de las cosas es que muchas crecen así y otras se transforman, ¿no? Es que a nosotros pretextos es lo que nos sobra. Y también, qué bueno que usabas el ejemplo de James Bond, por ejemplo, también es entender que la incidencia puede venir de donde sea, pero que también nos toca, como sociedad, hacernos conscientes de eso y decidir. Digo, si lo queremos y que dure 100 años, excelente. Pero si también nos parece que es más una cosa de apropiación o imposición cultural, pues se vale también decir, bueno, esa es una voz, pero acá hay otra. Exactamente, porque también tienes esa otra, ¿no? La famosa contracultura que de pronto se puede crear y que a veces resulta inclusive en ejercicios mucho más interesantes y atractivos para las personas. Digo, nunca, personalmente nunca cambiaría la oportunidad de ir a fotografiar la parte de la procesión en Hanichi y en Pátzcuaro, del Día de Muertos, por la Ciudad de México. Sin embargo, dentro de la belleza y todo lo que pueda tener lo arquitectónico y toda la ciudad, sí te llama mucho la atención de pronto para generar un ejercicio, porque son formas diferentes de vivir la muerte en México, ¿no? Fíjate que yo creo que nos hacía falta algo en México, porque sí está Janitzio y hay muchísimos lugares más donde se celebra la muerte, pero creo que a veces el resto de la república queremos, ansiamos, necesitamos. Y creo que, te digo, pretexto es lo que nos sobra a nosotros. Yo creo que de pronto no se conocen, digo, en algún momento nos tocó viajar juntos a esta cuestión de la zona del Estado de México y veías como los templos y todo con estas figuras de papel maché de dos metros y medio y las calles adornadas y la gente en la calle con la venduta y todo, ir en festivales de tres, cuatro días, ¿no? Entonces de pronto sí existen, pero de pronto, como mencionabas, es una cuestión de no son visibles como para todos y muchas veces en tu propia comunidad, en más de un barrio a otro se hace un festejo y no lo conoces y resulta que es histórico los tatuanes, que por raro que parece que estamos aquí muy cerca de Plaza Galerías y que pareciera que todo es como cosmopolita, cada mes de septiembre de pronto comienzan los cohetes y comienza toda la celebración de los tatuanes a 300 metros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de pronto esta comunidad quedó enrollada por la ciudad y ya quedó ahí condensada y efectivamente qué bueno que la gente se apropie y dice, yo quiero seguir haciendo el festejo de los tatuanes, no importa que todo el mundo se queje, ¿no? Porque además pasó algo súper curioso ahí, efectivamente es como, yo lo puedo llamar como una colonia que quedó entre muchas, pero a la fecha la gente le dice en el pueblito de Jocotán. Así es. Y estás de acuerdo que de pueblito ya no tiene nada, o sea, es una colonia en medio de otras colonias. ¿Se conecta venir a Vallarta, entre Inglaterra, entre periféricos? No, no, quedó, quedó encapsulada. De hecho, más bien, es que quedó encapsulada. Sí. O sea, no, no, no le preguntaron si quería seguir siendo un pueblo, que es como la comunidad misma se integra. Ellos se asuman, exacto. Pero es que ni siquiera les avisaron, es como, ay, ahora ya están, ahora son una colonia. Ya estamos en medio. Pero no, yo sigo siendo un pueblo. Sí, es maravilloso ese fenómeno, pero bueno, ya tendremos oportunidad también de platicar de ese tema. Nada más para despedirnos, vamos a hacer una despedida súper rápida. O sea, recuérdanos la fecha, la hora y tu página o tu web. Redes sociales donde puedes seguir. Ajá, donde pueden investigar más. Bueno, la fecha es el 29 de julio, sábado, el siguiente sábado. La hora, a partir de las 10 de la mañana, va a ser en Polanco. Está el Parque Montenegro. Ahí va a haber letreros para que no se pierdan ya en el parque, pero está el templo. Y llegan, digamos, hacia el templo y ya ahí van a ver nuestros letreros. O ahí nos van a ver a nosotros. Y qué más me preguntan. Ah, las páginas. Está Cultura Viva Comunitaria México. Es la página en Facebook. Pero también así nos puedes buscar en… De hecho, puedes buscar en Google y te aparece… También los quieren mucho Google. Sí. De hecho, los invitamos a que revisen Cultura Viva Comunitaria. Así, abierto. Para que conozcan más del movimiento. Porque en México llevamos poco más de tres años trabajándolo. Y de pronto, obviamente, nos falta mucho más. Pero si lo buscas en toda Latinoamérica, pues seguro encuentras algo… Si no lo encuentras aquí en lo que hemos hecho en México, en Latinoamérica, seguro encuentras algo que se parece o te suena a lo que tú quieres o estás haciendo, ¿no? Exacto. Y bueno, ya para despedirnos… Muchas gracias, Paco. Gracias, Bayerdo. Ya para despedirnos, yo lo hemos platicado mucho aquí en muchos programas. Esta tendencia a vivir las cosas, ¿no? No a tener, ni a pertenecer, ni a vivir, a tener experiencias. Y creo que esta puede ser una experiencia maravillosa, diferente a lo que seguramente vives normalmente un sábado. Sí. O sea, a lo mejor el cine, a lo mejor el parque, una nieve. Pero creo que esta puede ser una experiencia diferente y conocer personas con algo en común contigo. Entonces, hay que vivir esta experiencia. No pasa que no me gusta, no regreso, o me gustó, me quedo y me acoplo súper bien este proyecto. Entonces, yo los invito a que vivan esa experiencia y que nos veamos el sábado. Sí, sábado 29 a las 10. Excelente, pues ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues, muchas gracias. Les recordemos que nos pueden escuchar la próxima semana, nuevo invitado, nuevo proyecto también. Y, bueno, pues, ahí sigan al pendiente de nuestras redes sociales. Ya les platicaremos qué va a pasar con el aniversario. Por ahí hemos estado dejando algunas pistas y de pronto hay un glifo y algunas otras cosas. Entren y leanlo, déjenos sus comentarios. Nos retroalimenta bastante porque obviamente todo lo que hacemos es por ustedes. Y, bueno, pues, mi nombre es Paco, mi nombre es Leslie, mi nombre es Bayardo. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Bye.